Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Hoy vamos a hablar de por qué nos gusta lo que brilla, por qué históricamente el arte se ha valido siempre del acabado metálico, iridescente, pearlescent, fluorescente, no lo sé, pero el vídeo está muy entretenido. Sin embargo, quiero contarte que esta es una introducción sorpresa para invitarte a tomar mi nuevo curso que existe literalmente desde este momento, desde el momento que este vídeo está público en YouTube sobre cómo utilizar colores metálicos en acuarela. Está disponible en mi web que tiene una escuela de color con muchos cursos asociados al manejo de color en la pintura y te cuento que hago un montón de cosas interesantísimas, desde cómo hacer delineados correctos en acabados o ilustraciones botánicas, cómo hacer acentos en retratos para traer luz a los mismos, me atrevo a trabajar con colores metálicos sobre el negro más negro del mundo, hago ejercicios de letras y te digo por qué utilizar un pincel angular con tus acuarelas metálicas, qué densidad debe tener el brillo cuando trabajamos sobre letras, hago ejercicios de dripping para trabajar con atmósferas y jugar con distintos efectos, en fin, te juro que le puse mucho cariño, está muy muy completo y me encantaría que lo tomes. Así que sin más, te dejo invitado, invitado para que veas este vídeo introductorio gratuito donde analizamos un montón de referentes culturales y vemos las diferencias de distintos pigmentos metálicos y por supuesto una vez termines te dirijas a través del link que está en la descripción al curso con un descuento especial que tengo solo para ti si estás viendo este vídeo, así que eso, aprovecha y espero que lo disfrutes. ¿Por qué nos gustan las cosas que brillan? ¿Por qué nos atrae lo metálico, lo opulente, lo que destaca? Y de una u otra forma también pienso en que para muchas personas es lo opuesto, es lo kitsch, es lo chavacano, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué ocurre con esto? Básicamente yo pienso en los colores metálicos desde el momento en que una persona nace. En verdad esto lo conversaba el otro día con mi amiga Maggi y ella me dio argumentos sólidos, ¿no? Cuando nacemos vemos solo contrastes, vemos luz y sombra, vemos blanco y negro, literalmente hasta después de los tres meses no empezamos a entender el mundo a través de los colores, entonces tiene mucho sentido porque generalmente lo que brilla refracta eso, la luz y la oscuridad en su máximo esplendor. En algún momento he comentado, tal vez en mi plataforma de Instagram, que para muchos teóricos el plata es el color perfecto desde una perspectiva muy romántica porque atrapa los blancos y los negros más profundos a través de su refracción. Estamos naturalmente atraídas y atraídos a esas cosas que brillan o no tienen un contraste tan intenso que llega hasta nuestros ojos, casi como los bichitos cuando están frente a una bombilla o los monitos estos que están entrenados para perseguir cosas metálicas, me estoy yendo por las ramas. Pero el punto es que es muy interesante, yo leí un libro súper interesante que habla de la historia del caminar, de por qué caminamos y habla de hecho de las cosas a las que nos relacionamos y que nos llevan a movilizarnos y una de ellas es el agua, literalmente las personas han sabido dirigirse o congregarse en torno a aquellas cosas que le dan vida como el fuego, el aire, la tierra y el agua y adivina qué, el agua brilla, basta con ver el océano para que una persona se sienta cautivada por ese horizonte lleno de brillos, es casi como el glitter de la naturaleza, estoy diciendo algo muy terrible. Siento que es fascinante que tengamos una atracción biológica a las cosas que brillan, a todo eso que nos llama la atención y que de una u otra forma podamos transpularlo y llevarlo a las cosas que creamos que finalmente la historia del arte, como el ser humano se manifiesta culturalmente desde su entorno. Estuve en unas jornadas de educación e investigación del color en la Universidad Complutense de Madrid online y una de las ponencias que más me gustó era de un caballero argentino llamado José Luis Caivano si no me equivoco y él hablaba del concepto de cesía y de cómo un color se puede transformar de acuerdo a las distintas texturas, que es como el rosa que nos pueden evocar ternura en un estado mate o neutro, pero si ese rosa es metálico puede incluso tener una implicación sexy, moderna, no lo sé. Pienso en muchas formas de aplicar el color y cómo esto transforma nuestra visión del mundo. Los egipcios, como que esto fue el primer pensamiento cuando pienso en la historia del arte pienso en pirámides, pienso en egipcios, pienso en momias, pienso en oro, pienso en dorado y no está exento de la realidad porque los egipcios tenían una relación muy especial con la vida más allá de la muerte y esto siempre tenía que ver con la búsqueda de una luz o un camino que te señalizaba precisamente a ese otro mundo del más allá. Entonces el oro, al menos en una época donde no se entendía como un conductor eléctrico ni con todas las propiedades que hoy tenemos gracias a la tecnología o como entendemos el oro era meramente algo estético, atrayente y que funcionaba para conectar con otro mundo más allá. Pero tampoco fue el único periodo histórico. También en la era medieval, que de hecho es cuando se comienzan a utilizar enchapados de oro o pan de oro que eran literalmente monedas de oro repujadas y golpeadas se martillaban tanto que quedaban convertidas en una fina y delgada frágil lámina de oro se comenzó a generar esto y se utilizaba para tapizar los retablos en las iglesias recordemos que en la era medieval el poder absoluto estaba en manos de la burguesía y de la iglesia eran quienes finalmente, al menos en occidente, controlaban el arte y esto es sumamente interesante porque había toda una necesidad de llamar a través del brillo tanto la atención como de evocar cosas sublimes que estaban por encima del ser humano como el mismísimo sol Si vemos muchos murales bizantinos, el cielo ni siquiera se representaba azul se representaba dorado porque era la bóveda brillante y el paraíso prometido Ya en la era medieval también se utilizaba este pan de oro y de hecho, anécdota personal yo tuve la suerte de crecer, pasar mi infancia en un taller de restauración porque mi madre restauradora crecí viendo cómo bañaban de oro los retablos con láminas de oro se bruñía con una piedra de ágata en verdad era un poco como Hogwarts en el sentido que para mí era mágico ver cómo se iban transformando estas maravillosas piezas de arte con brillo y por mucho tiempo rehusé en mis propias obras de utilizar brillo porque lo encontraba kitsch, lo encontraba un poco ordinario o efectista pensando que esto es la única forma de llamar la atención de esta pieza y no por su valía propia pero ahora que lo pienso y que he vuelto a conectar y a amarlo creo que tal vez ese rechazo tenía que ver con que le tenía demasiado respeto porque lo tenía tan asociado a procesos artísticos y de restauración que son tan complejos que yo misma no me atrevía a intervenir o interferir en mis propias obras de arte con cosas brillantes porque era casi como sacralizarlo sorry, ese es como... entiendo y veo las cosas muchas veces pero bueno, sí se bruñía con esta piedra de ágata estas superficies para hacer los retablos y es otra cosa muy interesante que tomo en cuenta en la pintura actual y que de hecho lo menciono en mi curso y es cómo preparar las bases correctas para la pintura ya te voy a hablar en unos minutos de eso pero básicamente los pigmentos brillantes son casi siempre muy transparentes y dependen mucho de las bases sobre las que se apliquen estaba viendo en el blog de la escuela de Tamayo Mexicana que ellos hablan de los colores de bold yo la verdad no conocía ese término tal vez es una forma en la que se enseña en México pero básicamente es cómo trabajar con pigmentos ocres o terrosos para superficies que se van a bañar de dorado y con azules o negros con superficies que se van a bañar de plata eso hablo mejor en el curso a lo que voy es que desde que se trabajaba en la era medieval con los colores brillantes ya se tenía una noción de que no simplemente se aplicaba ni ya sino de que se requería de un cierto proceso para llegar a ese acabado brillante especial ahí simplemente va evolucionando a través de la historia basta pensar por ejemplo en el barroco y el rococó que son periodos de arte sumamente ornamentado y refinado que se adoptan formas efectistas, dinámicas sí, aquí sí podemos utilizar la palabra efectismo para referirnos al dorado y de alguna u otra manera los monarcas necesitaban consolidar su poder o demostrar quiénes eran un poco como los mismos egipcios con sus grandes monumentos en verdad como cualquier imperio y cualquier periodo del arte siempre los más poderosos quieren destacar más de hecho recordemos que también en el periodo barroco había una presencia social muy turbia el mundo venía saliendo el mundo occidental europeo venía saliendo de una época muy turbada muy compleja de muchas carencias mucha pobreza y el arte también transmitía eso a través de distorsión de las formas efectos violentos fuertísimos contrastes de luces y para eso era súper útil el pan de oro o las volutas entonces yo cuando pienso en barroco y rococó solo puedo pensar en brillo y en opulencia pero el arte barroco y el arte medieval de hecho tampoco son la excepción también el arte islámico está bañado de oro y también nuestras culturas prehispánicas antes de que por supuesto se las llevaran lo saquearan como lo quieras ver pero el arte islámico incluso la tipografía se utilizaba mucho el óxido de hierro para lograr ese efecto brillante óxido de titanio para conseguir ese tipo de tipografía brillante que hoy en día es como tan utilizado en el lettering y literalmente es milenario el arte ya en la era más moderna es como inevitable hablar por ejemplo de Gustav Klimt Klimt fue uno de los primeros artistas en utilizar oro y brillo en sus pinturas en una época en la que apenas si se utilizaba pero de una u otra manera fue vanguardista porque sentó las bases de lo que posteriormente sería el art nouveau y se cuenta que Klimt comenzó a utilizar dorado profundamente inspirado a un viaje a la ciudad italiana de Ravenna donde estaban todos estos murales bizantinos donde como te comentaba anteriormente se utilizaba mucho el oro incluso para representar la bóveda celeste pero en este caso dorada y él quedó fascinado con el efectismo que producía el oro si bien la búsqueda de Klimt no era nada sacra por el contrario tenía mucho que ver pero se centraba en la mujer, en la sensualidad y en lo erótico esos baños de dorado le dieron también una sutileza y una atmósfera tan romántica realmente inigualable hasta el día de hoy siempre comento que la obra de arte más famosa del mundo no está hecha en rosas ni en rojos sino en amarillos y en dorado Klimt realmente vio en el oro y en el brillo algo que ningún otro artista había visto y eso es simplemente fascinante y ya hablando en por supuesto una era un poco más contemporánea viniéndonos a esta etapa del periodo del arte es inevitable también para mí pensar aunque esto no es propiamente metálico sí tiene mucho brillo en la obra For the Love of God de Damien Hirst del 2007 que literalmente tomó un cráneo humano real y lo bañó de platino y lo cubrió de diamante el punto es que esta calavera es uno de los grandecitos del arte contemporáneo se llegó a evaluar en 50 millones de dólares especialmente para Hirst él siempre toca los temas de la muerte es lo que más le interesa trabajar en su obra contemporánea y él dice que paradójicamente esta calavera cubierta de diamantes y de platino no habla necesariamente o directamente sobre la muerte sino sobre la vida y la luz de un más allá porque precisamente tiene estos diamantes que refractan la luz que tienen todas estas facetas y estos cortes y por eso es una pieza tan llamativa y wow, eso me parece como súper interesante no sé si sería mi obra favorita de arte contemporáneo pero no es como que el brillo no esté en todas partes últimamente en Instagram también me he topado con un montón de artistas geniales que han comenzado a aplicar brillos, acuarelas metálicas y pan de oro y en parte tiene mucho que ver con que las propias pinturas la propia industria de materiales de arte comenzó a producir una serie de pinturas metálicas de interferencia, pearlescent, fluorescente y con distintos efectos que no sé si tiene mucho que ver con la poca demanda o el poco interés que ha habido en relación a otros colores más clásicos o a su aplicación tanto como el fenómeno de que muchos artistas hoy en día crean y venden a través de las redes sociales y con eso quiero decir que como se convierte en la gran galería necesitas conseguir la mayor cantidad de atención posible algo que me llamó la atención viendo el otro día un vídeo de YouTube que no tiene nada que ver con esto estaban hablando del nuevo iPhone y de cómo mostraban en las campañas publicitarias con Tomás Macro el acabado texturado del titanio con el que está hecho el teléfono pero en la vida real si tomas este teléfono en tus manos es sumamente difícil llegar a ver realmente ese acabado fino porque es una campaña diseñada para redes sociales la mayoría de personas que van a comprar el iPhone van a ver estos comerciales bien en páginas web o en publicidad que les va a salir, qué sé yo y pasa un poco lo mismo con el arte y no quiero sonar exagerada muchas marcas ven el poder de las redes sociales se generan fenómenos virales de retos de pintura, qué sé yo entonces me pregunto si ese gran boom que tiene que ver con los efectos y acabados metálicos parte de ahí pero no lo cuestiono como algo malo en todo caso me encanta que exista una oferta lo que hay que tener aquí en cuenta son dos cosas uno, entender cómo utilizarlo realmente a tu favor para que se vea como un material que utilizaste adrede para potenciar tu pintura y darle más, sí, vistosidad y no como un recurso para tapar errores o que parezca que simplemente quisiste añadir brillo para que eso cobrara interés eso te recomiendo que veas mi curso otra cosa que me parece muy interesante y que no quería dejar de comentarla tiene que ver con el factor ético y ecológico si entran a la página de Jackson Art hay un blog muy interesante donde resumen bastante bien parte de lo que te voy a comentar ahora está en inglés pero hablan de las respuestas de muchas marcas a cómo obtienen estos colores brillantes que es esencialmente a través de la mica y la mica es un flake es un tipo de grano o de pigmento suelto que se extrae de minas y muchas veces en condiciones que no son idóneas entiendo que algunas marcas garantizan que sus minas se extraen con condiciones seguras en Estados Unidos otras marcas hablan de fuentes responsables sin citar cuáles son o de qué país vienen pero a ver, yo misma utilizo pigmentos metálicos me encantan creo que lo importante es aprender a utilizarlos y trabajar con conciencia decir, estoy utilizando estos pigmentos porque sé de dónde vienen o sé cómo utilizarlos el uso les puedo dar de forma responsable y consciente para que mi trabajo refleje lo magníficos que son en ese aspecto es súper interesante detenernos a pensar por qué son tan bonitos los colores metálicos y si realmente existen diferencias entre ellos y si los hay para empezar hablemos de qué es un color metálico en estricto rigor un color metálico es un color cuyo pigmento cuya base es un pigmento que refracta lo suficientemente para atrapar la luz y lograr que los colores brillen muchas veces es de forma natural como bien decimos con mica que se extrae de determinadas minas ya sean legales o no y en otras oportunidades es cubriendo o alterando químicamente varios colores con óxido de titanio o con óxido de hierro para que ese recubrimiento dependiendo del grado que tenga cobre más o menos brillo en estricto rigor cualquier acuarela que nos permita refractar la luz la llamamos metálica porque al igual que el metal atrapa la luz pero dentro de las acuarelas metálicas existen también muchas variaciones están por ejemplo los con pigmentos iridescentes como este que tengo acá de Dr. Peach Martins este es un cobre metalizado y en esencia lo que caracteriza la pintura iridescente es que la apariencia del color cambia de acuerdo a de donde se le esté mirando entonces de un ángulo un color puede verse cobre y de otro ángulo puede verse azul y dependiendo de la base de color que le pongas abajo también esto puede interferir no todas las acuarelas metálicas son así hay o pigmentos o colores metálicos hay colores metálicos que sin importar desde donde los veas siempre van a tener un brillo único por ejemplo refracta color dorado y es dorado pero los iridescentes se caracterizan porque a diferencia de estos dependiendo de donde lo mires va a tener distintos colores de hecho estaba leyendo procedo a citar la palabra deriva en parte de la palabra griega iridos que significa arcoiris por eso de iris discente y tiene el sufijo derivado de latín esencia que significa tender hacia entonces dice tender hacia el arcoiris porque se supone que tiende hacia varios colores dependiendo desde el punto de vista donde se refracta y por último están las pigmentos o los colores pearlescent o aperlados también se le puede llamar nacarados precisamente con su particular presencia similar al de una perla y que permite ver los reflejos pero casi siempre refactan en blanco por ejemplo podríamos tener un color morado pero este va a refractar hacia blanco te voy a mostrar unos ejemplos mientras hablo de esto no lo sé porque las partículas se reflejan simultáneamente es como si recibieran la luz lo suficientemente a la par lo suficientemente pareja recuerda este tema de cecía que son colores que refractan entonces las longitudes de anda hacen que todo se vea visible a la luz de forma bastante pareja y refracte un blanco brillante por eso el efecto es similar al de una perla eso está en el curso pero no quería dejar de invitarte espero que hayas disfrutado esta charla y que no haya sido un poco plana sé que me esforcé mucho en tratar de englobar muchas cosas que te quería comentar por eso te dejo un gran abrazo pronto vengo con un blog nuevo que de hecho ya preparé pero lo voy a editar después de este porque estaba urgidísima por sacar el curso y saber tus opiniones al respecto apenas lo tomes y nos estamos viendo chao 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 chao